La vigésima tercera edición de ConstruExpo es una exhibición consolidada a nivel nacional. Hoy es referencia para empresarios, proveedores, estudiantes, gobierno, compradores que buscamos estar a la vanguardia, donde convergen las mejores tecnologías en materia de insumos y procesos constructivos. Es una herramienta más de actualización, de hacer negocios, de entablar relaciones, de fortalecer el sector más importante para la generación de riqueza. La infraestructura que requiere el país así lo exige. La inversión pública y privada requiere de los mejores y más innovadores productos. La construcción genera 370 mil empleos solo en Jalisco y se invierten 32 mil millones de pesos para obra pública y privada en un año. De ese tamaño es el sector constructor de Jalisco. De ese tamaño somos los constructores del Estado, quienes tenemos la capacidad y las herramientas más innovadoras para construir el Jalisco competitivo que requerimos. Porque ya no queremos estar en el catorceavo lugar en competitividad nacional, sino queremos competir con el resto de los estados que llevan ventaja al ser generadores de riqueza en el reporte de indicadores. Así vamos Jalisco 2012, claramente señalan que el área metropolitana de Guadalajara es muy competitiva y tiene un amplio potencial. Su reto es garantizar la sustentabilidad económica de la ciudad a través de un desarrollo urbano compacto. Por eso seguiremos trabajando para lograr mayor inversión en infraestructura porque Jalisco tiene a los constructores capaces de generar competitividad. Estamos listos y contamos con las herramientas, la capacidad y la calidad para construir un Jalisco competitivo. ConstruExpo se termina el 26 de octubre en Expo Guadalajara. Visítanos. Cualquier comentario y sugerencia escríbeme a presidencia arroba semijalisco punto org. Muchas gracias y buenas noches. Los espero en ConstruExpo 2012. ConstruExpo 2012.